en su campo, perdieron también con los Pumas la semana pasada viene Orozco, se mueve, Landín llega en Oriega, atropella en Orozco, dice adelante Armando Archundia toca, Landín va a llegar Villaluz, Villaluz mete disparo también con ese gran servicio de Blanco, vean la jugada, el tiro Alfonso va por la pelota y en la raya alcanza a evitar que el balón rebase completamente y no entra, así que muy bien los árbitros y atacan dos, defienden dos para el conjunto del Puebla viene con todo el Chuleta Orozco, el Chuleta mete buena pelota no hay fuera de lugar, puede venir el primero, disparo, pelota por arriba se salva el Puebla, esa pelota Andrade, Edgar toca en corto viene Torrado, que se anima, le pega puede meter el trazo largo, salta la línea, pelota al espacio llega, buena barrida, nada dejan desparramado al defensa, aguanta Maga toca atrás, va a venir Ramón Núñez que mete tiro para Alfonso Blanco el toque es para Andrade, Andrade limpiando la zona aguanta, frena, cambia de dirección viene Rivero, Rivero y este es Noriega que ha tenido un temporadón pelota por arriba remate a primer palo Osorno, recupera Osorno buen recorte, va a llegar el Dani, mete centro va a llegar a Costa tiro, gol otra vez Muñez, este balón si es bueno para Osorno viene el segundo, Osorno mete centro remate gol Villaluz para abrir, para clarificar para ofender, para abrir un boquete en el Puebla la llegada de Ceballos desde atrás el trazo es largo, largo para Landín vean que pelota, metió Beltrán viene con todo Landín, viene el descuento aguanta Davino, pelota por abajo que bien que bien y esto se va a poner como una caldera de pasiones dos a uno todavía hay tiempo Gerardo Melín si, todavía tú lo dijiste muy bien quedaba mucho tiempo así que Cruz Azul parece que lo está consiguiendo pero que fácil hace Ceballos como recibe el balón una pelota que parecía que se iba vamos a ver la repetición Emilio el centro de vela que buena desviada de Villalpando esa pelota viene Landín es el empate, el empate aguanta choca con el portero y Villalpando choca si Villalpando choca con López Mondragón a todo su equipo que salga que salga que trate de dejar en fuera de lugar a los jugadores de Cruz Azul viene Lugo Lugo va a meter servicio y en el centro remate de Riveros pelota afuera